¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Estamos hoy aquí porque queremos desatar todo el potencial de nuestras Pico 4 en ordenador. ¿Cómo haremos eso? Muy fácil. Aprendemos y nos compramos unas cuerdos. Es broma, es broma. No quitéis el vídeo todavía, que ahora viene lo mejor. Por cierto, los pelos estos de rata que tengo no me los he podido cortar porque estoy haciendo vídeos para vosotros. Así que like y suscripción por eso y si queréis que me corte estos pelos de rata también. Vale, ahora nos ponemos con lo importante, lo que os vengo a contar de verdad. No, no os voy a decir que os descarguéis virtual de estos que vale a 20 pavos y demás. No, olvidamos, olvidamos eso. Vamos a usar el software de la propia Pico. Sí, ese software que cuando lo conectas por primera vez con las gafas dices ¿Pero qué mierda es esto? ¿Qué mal se ve con ordenador? Vale, olvidaros de eso. Hay una forma para modificar ciertos parámetros y así conseguir una calidad muchísimo mejor y más acorde a la resolución de las propias gafas. Así, modificando eso, conseguimos una resolución y una calidad si no igual similar a Virtual Desktop. Lo que sí que creo es que es más estable todo. Creo que todo va de una forma más fluida. Esa es la sensación que me ha dado de primeras. Así que mientras Pico se piensa si mejora o no su software para ordenador, que imagino que lo hará a futuro. Por ahora, nosotros, tocando cositas, podemos conseguir cosas como la que vamos a ver ahora y las que os voy a enseñar. Al final del vídeo estará el tutorial. Es bastante sencillo. Probablemente os deje abajo el punto ini que tendréis que meter en la carpeta para que no os comáis mucho la cabeza. Os diré las opciones que tenéis que tocar y cómo hacerlo para que tengáis los mejores resultados. Habrá ordenadores que no pueden soportar los mejores resultados y tengan que bajar un poco las especificaciones, pero bueno, ya contaré al final del vídeo. Ahora, a continuación, haré una comparación izquierda y derecha cómo va con Pico de Foul y cómo va con Pico modificado. Como todas estas comparaciones, al verse en monitor y en imagen, no se nota, no se aprecia realmente la mejora sustancial que esto conlleva. Pero os aseguro que funciona y se ve mucho mejor. Os estoy diciendo yo. Dije que se veía como la mierda, ¿vale? Así que vamos a pasar con la comparativa y al final del vídeo, como os digo, os explico cómo mejorarlo. Vale, he probado varios juegos, entre ellos Walking Dead, MOZ 2, Automovilista 2 y Alex. Y bueno, Contractor también. Aquí os dejo las comparativas. Son unos cuantos cortos. Como podéis apreciar, seguramente apenas se nota nada, aunque yo visualmente sí lo noto. Probablemente entre la compresión del vídeo en YouTube y demás cosas, la diferencia casi va a ser inapreciable. Pero ya os digo yo que personalmente se nota bastante cuando estás dentro. Al final tengo una a través de la lente, que lo vais a notar un poco más, yo creo. Y aquí todo tiene un poquito más de nitidez. Aquí se nota un poco más, sobre todo en el cartel del fondo y todo lo que viene a ser la nitidez general. Pero como os digo, se aprecia poco en el vídeo. Es más, yo creo que podría haber incluso hecho menos vídeos para enseñáoslo porque apenas se ve. Es algo que hay que probar para apreciar realmente. Si estáis dudosos y creéis que no funciona el bajar y subir la resolución, solo tendréis que hacer la prueba vosotros mismos bajando la resolución al máximo para ver la auténtica diferencia. Porque se ve todo pixelado y cuando lo subes a la más alta notas la diferencia clara. Aquí estamos hablando de una diferencia mínima en cuanto a lo visual en vídeo, pero en VR la cosa cambia un poquito y sí que se aprecia ese extra de nitidez. Este es Contractor, que es el último que he probado. Un segundito así para que se viese. Y ahora vamos a ver a través de la lente con el Automovilista 2. Creo que se puede apreciar bastante cuál es el mejorado. Y aquí también lo he hecho con Alyx y se nota también ese extra de nitidez de una cosa a otra. Voy a pasar a explicaros cómo instalar, cómo modificarlo y... Nada más. Vale, estamos aquí de nuevo. Primero aclarar que seguramente puede haber algún otro método que mejore u optimice de mejor manera el visionado. Pero yo hasta donde he llegado y lo que he descubierto es esto. Y os voy a enseñar exactamente qué es lo que yo uso. Y ahí está bien ahí vosotros cómo os mejora o no la calidad visual del juego en PC VR. Desde mi punto de vista, mejora bastante. Primero tenemos que habernos descargado el Stream Assistant de la propia página de Pico. Que si no habéis hecho eso, pues a qué estáis esperando. Es el primer paso cuando te compras las gafas. Yo creo, cuando lo instalas en PC. Este es el programa con el cual tenemos que linkar las gafas a el ordenador. Con un doble clic estaríamos dentro. Esto sería el programa. Y a partir de aquí es cuando conectaremos las gafas por USB o por cable. De igual manera funciona el método que os voy a contar. Pulsaríamos, por ejemplo, en USB y desde las propias gafas nos metemos en Pico Assistant, le daríamos a conectar y nos conectaría con las propias gafas. Simplemente ya, como podéis ver, esto es resolución HD. Y frecuencia 90 Hz. Esto es la mejor opción que podemos conseguir con el software de Pico. No podemos mejorar eso en teoría a no ser que hagamos esto. En el Stream Assistant damos a Propiedades y desde Propiedades vamos a abrir Ubicación que es donde están los archivos del Stream Assistant. Subimos para arriba y damos a Driver. En Driver tenemos BIM, Win64 y aquí tenemos esto, el punto INI que es RVRPlugins. Esto lo abrimos y aquí están todas las opciones que nos da para modificar el software de Pico. Hay un montón de cosas que modificar. Aquí está incluso la resolución, pero por lo visto si modificas la resolución aquí no funciona como debería. Entonces os voy a contar qué es lo que podemos modificar. Como os he dicho antes, puede ser que haya otra cosa mejor, otra opción mejor, pero esta es la que he usado yo y la que me ha funcionado y la que ha mejorado bastante el aspecto visual. Os voy a enseñar la default que tengo aquí. Esta. Esto que tengo aquí no estaba, ¿vale? Esto lo he puesto yo. Lo tengo modificado para tener el archivo original. Vale. Como podéis ver, os enseño lo que he modificado yo, ¿vale? Esto es como viene default. Poniendo las opciones al máximo, así es como viene. El bitrate y el máximo bitrate a 5 y 6, ¿vale? Con este bitrate bastante limitado, que serían 101 megas a la práctica, hace que la imagen emborrone demasiado, ¿vale? Entonces yo lo que hago personalmente es subirlo a 100.000, ¿vale? En bitrate y en match bitrate lo subo a 100.000 y así consigo 202 megas de bitrate. A lo mejor para la gente que no tenga tanto ordenador le puede meter un... En vez de un 100.000, le puede meter un 70.000. Si ve que le peta mucho la latencia y el ordenador no le aguanta porque también hay que tener buen ordenador para subir tanto el bitrate. Y luego si usamos wifi, también la latencia y demás. Hay que jugar un poquito con ello, ¿vale? Pero si tienes un ordenador suficientemente potente, creo que con 100 lo puedes manejar, ¿vale? Son 200 megas de bitrate, como digo. Es equivalente a lo que se usa en Air Link, en Quest, ¿vale? ¿Y qué más configuraríamos? Mira, todo esto no lo hemos tocado. Seguro que hay alguna cosita que se puede depurar, pero no la conozco. Todo esto no se toca en principio, ¿vale? Esto sí que lo podemos tocar. Lo que es la saturación, el contraste, brillo... Yo, en mi caso, he subido un poquito la saturación a 1.10, ¿vale? Le he metido un poquito más de saturación para que se vean los colores como más brillantes, más vibrantes. Y luego, aparte, estáis viendo esto de aquí, Sharper, que aquí no está. Le he metido, se supone que da un plus de nitidez. Esto tampoco os lo puedo confirmar 100% porque es algo que he leído y lo he puesto. Y sí que es verdad que lo veo mejor, pero no sé hasta qué punto el Sharper en sí funciona. De todas maneras, yo lo coloco. Pongo ahí en Sharper, en 0.3. Si no da, tampoco quita nada. Así que aquí lo tengo puesto en la configuración máxima. Os voy a dejar el punto ini modificado en la parte de abajo, en un link para que lo descarguéis y lo copiéis a la propia carpeta, ¿vale? Guardar la original por si acaso. No vayas a tener el problema de que luego haya jaleos y demás. Y de todas maneras, si queréis modificarlo, os voy a explicar cómo hacerlo. Ponte que esta es la original y la queremos modificar. Y queremos meter, pues, 500, 500 mil millones de bitray. Le metemos ahí un 5. Le damos a guardar y le damos a guardar en la propia carpeta, ¿vale? Pero probablemente nos diga que no podemos, ¿vale? ¿Ves? No tenemos acceso, no tenemos permiso para guardarlo en esa carpeta. Entonces nos va a mandar guardarla a otra. Nos va a hacer guardarlo en otra, no en esa misma. Le damos a guardar y lo guardamos en el escritorio. Le damos a guardar y aquí tengo el archivo en el escritorio. ¿Qué hacemos con este archivo? Que ahora lo abrimos y está modificado. Pero si abrimos este de nuevo, este no está modificado. Este sigue como antes, ¿vale? ¿Y qué hacemos para que ese archivo se modifique? Pues simplemente arrastrar, le decimos que sí, reemplazar archivo y estaría reemplazado con las modificaciones. No tendréis que hacer nada más aquí. Esto es la única modificación que yo hago en el punto ini de las gafas para mejorar la resolución. Ahora iríamos al SteamVR que es donde hacemos el subidón de resolución ya que Pico solo nos deja la resolución de 2100 y a través de SteamVR podemos subir la resolución muchísimo más. Esto también va a depender de vuestro ordenador. Yo estoy metiendo la resolución Ultra God que sería de Virtual Desktop, ¿vale? A partir de ahí podéis bajar. Dejarla, yo la tengo en 210%, que es una barbaridad. La podéis bajar a 150 e ir subiendo poco a poco o podéis subir al máximo como lo tengo yo e ir bajando desde ahí. Como notéis más cómodo. Yo creo que a partir de 150 podéis jugar. Podéis ir jugando con los parámetros que será probablemente la resolución God de Virtual Desktop. Vale. Aquí está esperando la conexión con las gafas las cuales debemos de conectar. Vale. Ya ha abierto Steam. Tenemos aquí la visión que tengo yo de Steam. Vale. Tenemos los mandos. Le damos al botón. Y ahora nos vamos a configuración. Esto es una barbaridad que he hecho para probar. No lo hagáis en casa. Era para ver cómo se notaba o no la subida de resolución. Vale. Lo suyo es que lo pongáis como mucho a 210. Como mucho sería que lo pusieses aquí. A 210 que es 3128 por 3128. Vale. Yo tengo una 3080. Con menos ordenador incluso con 3080 le cuesta. Así que a partir de ahí tendríamos que bajar. ya dependiendo de cómo veamos el rendimiento en cada juego. De ahí podríamos bajar a por ejemplo a ver el 150 ¿ves? 2600 por 2600. 150 estaría bien. No estaría mal para probar con ordenadores de media potencia digamos. ¿Ok? Entonces una vez puesta esta resolución importante tenerlo en personalizado que no lo he dicho. Tendríamos la resolución en personalizado y pondríamos esto para empezar. Por ejemplo vale. Pero hay una cosa que he probado y es sin abrir el juego modificar que creo que sí que funciona. Vamos a poner la resolución mínima y vamos a arrancar un juego por ejemplo con tractor. ¿Vale? Para que veáis bueno no sé si lo vais a poder apreciar lo pixelado que se ve. Vale. Yo ya lo estoy apreciando que la resolución ha hecho efecto y se ve todo fatal. Estamos aquí dentro. Está todo hiper borroso fatal. Dentro del juego si queremos modificar la resolución no va a funcionar. ¿Vale? Entonces si quisiésemos poner 150 o como os he dicho 210 una vez hemos salido del juego volveríamos a entrar y esa resolución ya estaría guardada. en caso de que no se os guardase tendríais que salir de Steam VR y volver a entrar con las gafas. La resolución se queda guardada en el propio Steam. O sea de eso no os preocupéis ahora sí ahora se ve triple de nítido. Claro esto exige también mucho ordenador y no tendríamos que hacer nada más simplemente eso. Ahí estaría todo lo que yo conozco con lo que podéis jugar para mejorar la calidad visual. Realmente con esto no te hace falta ni virtual de estos porque se ve bastante bastante bien en comparación y rendimiento pues como os he dicho ya varias veces depende del ordenador tendréis que ir jugueteando con las opciones y como no tengo menos ordenador para probar el rendimiento tampoco os puedo recomendar menos. Sé que con esa configuración y una 3080 rasca bastante. ¿Vale? Alyx sí que lo aguanta pero claro seguramente otros juegos no y entre todas maneras en Alyx seguramente meta bajones en ciertos momentos así que ya es jugar un poquito con la resolución la gente que tiene HP Reverb G2 no puede tener la resolución al máximo porque también petardea así que imagínate meter este de compresión más un super sampling extra es una locura. Nada muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado ya sabéis aquí estoy sigo haciendo contenido en realidad virtual para Quest Pico para lo que vaya surgiendo sobre todo centrado en juegos así que ya sabéis suscripción like y hasta luego no 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 ¡Gracias!